¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con el primer ejercicio que va a ser un peso muerto combinado con remo. Con los pies separados al ancho de caderas, las pesas a los lados del cuerpo, vamos a empezar llevando la cadera hacia atrás, haciendo una flexión de cadera para llevar las pesas hacia el suelo. Las rodillas semiflexionadas y vas a bajar en todo momento con la espalda derecha. Una vez terminemos el ejercicio de peso muerto y extendamos la cadera, la columna, vamos a volver a bajar a la posición de remo, con el tronco inclinado hacia adelante, manteniendo la espalda derecha, para realizar la tracción del remo, llevando los codos a los lados del tronco y las pesas que queden a los lados de las costillas, para luego extender y volver a la posición de cero y volver a repetir el ejercicio. Como segundo ejercicio vamos a tener un medio burpee con pesas que lo vamos a empezar desde el suelo. En posición de plancha con el cuerpo bien alineado, vas a llevar los pies hacia adelante para realizar una cuclilla y subir a la posición de pie. Una vez arriba, lo que vamos a hacer es un empuje final como un press de hombros y luego volver a bajar para repetir el ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio muy completo, ya que trabaja lo que es un medio burpee, pero le vamos a sumar el peso y la extensión de brazos arriba. Como tercer y último ejercicio vamos a trabajar con estocadas alternadas, con una mancuerna que la vamos a sostener adelante o puede ser una botella o cualquier elemento con peso. Vas a arrancar de la posición de pie y desde ahí vas a dar un paso grande para que quede distancia entre los dos pies para flexionar rodillas y llevar en dirección al suelo. Luego vas a subir y vas a cambiar de pierna para realizar ese ejercicio una y otra vez. Esta rutina está pensada para que la trabajen unos 30 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso y como siempre les digo, va a depender la velocidad de ejecución, la intensidad que le den al entrenamiento. Es importante que siempre cuiden la técnica de los ejercicios antes de la cantidad de repeticiones. Espero que esta rutina les sirva, les guste. Cualquier cosa la pueden volver a consultar en el canal de YouTube de Ramfit. Y no se olviden, cualquier duda nos pueden escribir. Mi Instagram se entrena y el Instagram de Ramfit, Ramfit-Ui. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!